Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para estudiantes de segundo año en esta semana número 7. Después de copiar la fecha vamos a escribir la fase y la semana. Además, content, advertisements. Y leemos el producto a alcanzar esta semana, el cual es, elabora un anuncio corto en inglés sobre un producto electrónico o comestible. 1.1 Activation Este cuaderno traduce al español el siguiente párrafo. Y tenemos por acá un párrafo sobre los anuncios, el cual vamos a traducir. Pueden hacerlo a través de un traductor o pueden copiarlo de acá. Dejaré la imagen fija por unos segundos para que puedan copiarla. Gracias. 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 1.2 Presentación Lea cuidadosamente la siguiente información referida a los diferentes tipos o ejemplos de anuncios comerciales. Puedes usar el traductor de Google para comprender mejor el significado de cada uno. Y tenemos el siguiente encabezado. Types of advertisements. Here are four basic examples of advertising from the past few centuries, from earliest to latest. Y pasamos a leer cada uno de ellos. Number one. Print advertising. The first print ad ran in England in 1472, according to InfoLens. Since then, this type of advertising has become available in newspapers, magazines, brochures, billboards, flyers, and similarly portable methods of carrying a brand's message to its ideal end user. In this ad method, the advertiser pays the publisher to place their ad in the publication. Number two. Radio advertising. Radio advertising dates back to 1920, when the first commercial radio stations were launched in the United States. Today, radio is still a relevant marketing and advertising platform for expanding the reach of a sponsored event or new product. In this ad method, the advertiser pays the radio station to play their ad during designated breaks, between music or a radio show. Number three. Television advertising. Television ads originated in the 1940s, with the promotion of practical items and political campaigns. Advertisers can now use television to promote food, toys, stores, business services, and more, both to local TV channels and to national broadcast networks. In this ad method, the advertiser pays the regional or national TV network to show their ad during designated breaks in the network's regular programming. Number four. Internet advertising. Internet advertising took root in the mid-1990s, with the launch of banner advertisements for various telecommunication companies. These ads are placed in interstitial spots on a webpage. In this ad method, the advertiser pays the website owner to place their ad in exposed spaces that are peripheral to the website's own content. Internet advertising has gone on to include video, search engine marketing, sponsored social media posts, and more. 1.3. Practice. Escoge dos de los tipos de anuncios mostrados en la actividad anterior y grábalos en inglés en tu dispositivo. Básicamente, lo que van a hacer en esta actividad es, van a elegir dos de esos tipos de anuncios y los van a grabar con su voz en inglés. Si tienen alguna duda en la pronunciación, pueden regresar a la sección anterior donde van a escuchar la pronunciación. Es decir, acá, y pueden volver a escuchar lo que es la pronunciación de cada uno de estos párrafos. Entonces, en esta actividad van a poner a prueba la pronunciación. 1.4. Production. Elaboró un anuncio sencillo en idioma inglés. Utiliza algún producto comestible o aparato eléctrico como modelo. Para lo cual, pueden buscar ejemplos en Google Imágenes. Escribe, por ejemplo, Food Advertisement y luego van a encontrar un montón de resultados. de los cuales pueden tomar como ejemplo para poder desarrollar su propio comercial. Para traer a colación este ejemplo, podrían, bueno, ven acá un bowl lleno de cereal. Podrían hacer el propio, inventarse una marca y luego escribir algunas palabras. Además, pueden cambiar las palabras para que puedan tener otros resultados. En cuanto a lo electrónico, por ejemplo, de... Quieren ver un ejemplo de cómo pueden hacer algo electrónico que tengan en la casa. Y encontrar una forma muy eficaz de poder hacer su comercial. Recuerden que el objetivo de esto es tratar de venderle a la otra persona el producto como si ustedes realmente lo estuvieran produciendo. Por ejemplo, pueden tomarle una foto a su televisor y así mostrar la resolución del televisor o decir que es el mejor televisor. Ponerle una marca ficticia inclusive para poder crear su comercial. Recuerden que esta actividad debe ser hecha en inglés. Número 2. Online resources o recursos en línea. Por acá se nos está mostrando otra vez los links necesarios o el link necesario para poder buscar e indagar más información sobre el tema de esta semana. Número 3. Evaluation o evaluación. Elabora un anuncio corto en inglés sobre un producto electrónico o comestible. Número 4. Self-assessment o auto-evaluación. Y por acá tenemos los criterios para esta semana. Bueno, el criterio para esta semana que vamos a tomar en cuenta para ver si lo hacemos, si no lo hacemos o si necesitamos trabajar más. Por mi parte, les agradezco por haberme acompañado en la solución de esta guía y los espero en la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.